Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. El problema de ser un defensor de criptos, de proyectos, ejemplarizado con el caso de IOTA, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a nosotros nos pasa, a nosotros nos pasa que hacemos proyectos, nos parecen interesantes y demás y de repente si las cosas van bien pues nadie te lo agradece, si las cosas no van bien pues te dan de hostias por todos los lados y nos ha pasado con muchos, con lo cual pues eso sucede en muchos de los grupos y en muchos de los vídeos con proyectos, ¿vale? El caso de IOTA es el más significativo, ¿vale? Aquí hay gente que en el grupo de Telegram de Valdeande, todavía hay tres mil y pico usuarios, pues ponen mucha información sobre IOTA, ¿vale? Pues mucha presentación, mucho blog, mucho proyecto y claro, la gente contesta y dice, oye, después de tantos años seguís confiando en IOTA. Bueno, las monedas de primera generación están todas muertas, efectivamente, eso tiene toda la razón el que lo dice, prácticamente todas. Estamos hablando de que en 2017, ahora, 2024, ha caído un 75%. A ver, es que es una mierda de proyecto. Entonces, claro, o sea, está bien que tú informes y tal, pero suena como la típica secta, empieza ya a sonar secta. A ver, entiendo un proyecto, entiendo la defensa de un proyecto nuevo, entiendo la defensa de un proyecto cuyo precio va hacia arriba, no entiendo la defensa de un proyecto que va hacia abajo. Llega un momento y ya son muchos años que te tienes que retirar o hacer algo exprofeso de ese proyecto con tu núcleo, en el fondo para consolaros unos a otros, o si no, abstenerse lo más mínimo o reducir muchísimo la información. Porque al final, la gente se enfada. La gente se enfada porque habrá un 10% de gente que crear el proyecto en sí, y vuelvo a decir, son una mierda, la mayoría, el 99% de los proyectos son una mierda, y un 90% que se ha metido en el proyecto a ganar pasta. Y ya estás así, el 90% de la gente se mete a ganar pasta. Entonces, llega un momento en que le toca las pelotas mogollónicas, que empiezas a poner información, y no solo el proyecto no sube, sino cada vez está más bajo. Vamos a ver, el proyecto, fijaos dónde está, está por debajo del precio de la salida, muy por debajo del precio de la salida. Es que, ahora mismo, ahora mismo, el mínimo de IOTA son 0.14 y está 0.15, 0.16. Y claro, la gente dice con razón, las monedas del Bullrun de primera generación están todas muertas. Solo triunfan los proyectos nuevos. Nuevos, algunos. Me estoy cansando de tanto adivino, desinformado. Claro, el tío que conoce IOTA le da muchísima información, pero tío, olvídate de la información. El 90% de la gente le interesa el precio, y a mí me interesa el precio. Si me cuentas un proyecto maravilloso y el precio va para abajo, mi experiencia es que todos los proyectos maravillosos cuyo precio va para abajo, hay truco, hay truco, hay truco. Y claro, entonces, uno se cree Dios hablando del proyecto. Pues no. O sea, tú tienes la información que dan, la pública. Te falta la privada, amigo. Te falta la privada. Y la privada es la importante. Entonces, ¿qué pasa? Que aprovechándonos del grupo, damos información, pero ahora de la verdad, si tuvieras que justificar delante de los inversores el porqué hay que invertir en el proyecto, no tiene ni un solo argumento, ¿vale? Entiendo que haya gente que le guste tener información, pero claro, es más bien un poco desesperación. Es decir, oye, aquí he metido y he comprado IOTAS a un dólar o a 0.50, estoy perdiendo prácticamente el 80% o el 90% de mi dinero de perdidos al río. Pero buscas la esperanza. Entonces, hay que cortar. O sea, el 95% de los proyectos están muertos. Muertos, ¿vale? ¿Vale? Claro, ahora la gente, no, si no hay sustitutos, no sé qué, no sé cuántos. Es que los giros de los acontecimientos nos pueden llevar a que todo un sector desaparezca. Todo un área desaparezca. Internet de las cosas y se resuelva de otra manera. Y te quedes con una cara de tonto flipante. O sea, la probabilidad de que un proyecto salga adelante es ridícula comparada con la probabilidad de que un proyecto se va a tomar por culo. O sea, las malas actuaciones de la gente dentro del proyecto son las que hacen que se vaya a tomar por culo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Dice, tú compras IOTAS por el trabajo de red que hace o por obtener beneficios. Si lo tienes por su funcionalidad, perfecto. Si lo quieres usar, perfecto. Es que muchos de estos proyectos, no os engañéis, se van a usar. Pero no se va a beneficiar el token. O sea, la tecnología esta, muchas de estas, se va a utilizar, pero no en la empresa o en la cripto que te lo ofrecen. ¿Vale? Entonces, claro, mucha gente se ha bajado del carro. Y es lógico que la gente se barra del carro. ¿Vale? En lo que dice uno, la funcionalidad no me da de comer, no me pagan los caprichos. ¿Vale? Pues tiene toda la razón. Entonces, claro, la gente al final se cabrea. Dice, oye, tío, deja de defender un proyecto de mierda. A defender un proyecto de mierda que de momento no ha demostrado nada. Entonces, ¿qué han demostrado? Muy pocos. Muy pocos. Por no decir ninguno. Vizco en Ethereum y poco más. Hablan de Inglaterra, hablan de Fred, pero poco más. El resto son una mierda. Entonces, ojito, que ahora las redes sociales, está muy guay, es Telegram es Anónimo, te pidas, entras, sales, no sé qué. Ja, ja, jiji. Sí, pero esto, el problema es defenderlo delante de los inversores. ¿Vale? Y delante de la gente. Porque aquí, a la hora de la verdad, ¿qué vemos aquí? Una puta castaña de proyecto. Horrible. Es que Dogecoin es mejor. Es que Litecoin es mejor. Es que Solana es mejor. Y a lo mejor, un día se solventa todo y se solucionan las cosas, coge parte de la tecnología de IOTA, ¿y qué? Y el token este se ha ido a tomar por saco y no se ha visto beneficiado. Entonces, por la cuenta que trae, llega un momento en que tenéis que acompañar la información con el movimiento de mercado. Entonces, si el movimiento de mercado no acompaña la información, es que algo pasa. Y la tontería de que el mercado no reconoce el valor de las cosas, perdona, 30 años en mercados y el mercado reconoce el valor de las cosas. No solo reconoce el valor. Es más, reconoce muchas más cosas de las que tú crees. Y cuando no reconoce el valor de algo, es que no lo tiene. Algo que no tiene valor, no se le reconoce por el precio. Fijaos, 500 millones, 500 millones. O sea, está, vamos, la capitalización de mercado llegó a estar una vez en 14.000 millones de dólares. Y ahora está en 500. O sea, es absurdo seguir confiando en esto. Esto es fe que mueve montañas, pero no mueve los precios. Así que nada, ya me da hasta pena. O sea, la gente que sigue, idiota. O sea, compra cuando tenga una puta tendencia alcista. Y abstente y absteneos de decir comentarios. Porque no hay nada. Nada. No hay nada. Nada. La gente se mosquea. La gente acaba hasta las tonterías. Poner cosas nuevas, proyectos que tengan por lo menos algo. Esto ya, de tantos bandazos, no sabe lo que va a hacer. El problema de estas soluciones es que cuando hay tantos bandazos, ya es muy difícil de cambiar. O sea, la gente que hay dentro, o cambias toda la gente dentro y refundas el proyecto, o no hay nada que hacer. Como la mayoría, como los que están dentro, siempre son como los entrenadores de fútbol, los jugadores que se creen que pueden sacar adelante el proyecto cuando... Nunca lo van a poder sacar adelante. Así que... Señores... Para los que defienden proyectos, reducir al mínimo la información. Hechos y no post. Hechos y no post. ¿Vale? Porque sí, todo es muy fantástico, todo es muy maravilloso, todo es muy bonito, pero a la hora de la verdad no hay hechos. Sí, sí. Este es un maravilloso post que tenemos aquí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Para qué vale esto? ¿Para qué vale esto? ¿Para qué vale esto? ¿Vale? Es decir, no está sacando nada. Aquí. O sea, esto... No está sacando. No sabemos el por qué. No está saliendo nada. Aquí está. ¿Vale? Aquí sale. Pero las acciones de vida no nos nombramos para el Consejo, Consejo de Administración. ¿Y qué? Maravilloso. ¿Y qué es esto? Claro, si esta gente hace algo, perfecto. Pero si no hace nada, ¿qué? Entonces... O sea, nos apegamos a cualquier cosa. Y esto no... O sea, los proyectos que están muertos, están muertos. Y esto lo único que está haciendo es resucitar la esperanza. Y solo tenemos una vida. Un abrazo y hasta siempre. Este es el exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. ¿Vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas. ¿Vale? Tiene todo. Fijaos. 0.1% Maker. 0.1% Taker. 0% Maker en Futuros. 0.2% Taker en Futuros. Bonificaciones. Te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones. Tienes bonus. ¿Vale? 1.000 dólares. Por hacer tareas. Holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API. 150%. Tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más bajas. ¿Vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading. Que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor. El que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. ¡Gracias por ver el video!